Bienvenidos a Dulce Hogar, hoy prepararemos un pan casero de leche con un delicioso aroma a mantequilla, es un pan muy suave y esponjoso que puedes acompañar con todo tipo de alimentos tanto dulces como salados, incluso puedes preparar sándwiches y quedarán deliciosos, queda muy rico, aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta, para este delicioso pan necesitarás 650 gramos de harina de trigo que contenga de 10 a 12 gramos de proteína, esta información la encuentras al reverso del empaque, para más detalles acerca de la harina te recomiendo leer la descripción de este vídeo, 40 gramos de azúcar, una cucharadita de sal, 6 gramos de levadura seca e instantánea, si tienes levadura fresca utiliza 18 gramos, 70 gramos de mantequilla sin sal, 2 huevos, 225 mililitros de leche tibia, para barnizar las piezas necesitaremos 2 yemas y una cucharada de leche y para decorar necesitaremos 40 gramos de harina de trigo y 5 cucharadas de agua aproximadamente y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación, en un recipiente agregamos la levadura y 3 cucharadas de harina de la que tenemos disponible para la receta, de la azúcar que tenemos añadimos una cucharada y el resto la reservamos, agregamos un poco de leche tibia, no utilices leche caliente, de lo contrario mataría la levadura, si esto sucede la masa no crecerá, mezclamos para disolver los grumos, cubrimos la levadura y dejaremos reposar durante 10 minutos para que se active, así confirmaremos que se encuentra en buen estado, mientras tanto llevamos a derretir la mantequilla al microondas o a baño maría y una vez que esté lista reservamos un momento para que enfríe un poco, en un recipiente amplio agregamos la harina, el resto de la azúcar, la sal y mezclamos muy bien, agregamos el resto de la leche y la levadura que teníamos en reposo, la levadura duplicó su volumen y tiene una consistencia espumosa, esto es indicador de que se encuentra en buen estado, si notas que tu levadura no hace este tipo de reacción te recomiendo que no la utilices, ya que podría estar caducada, así evitarás desperdiciar material a causa de una levadura que no sirva, agregamos los huevos y la mantequilla derretida, mezclamos un poco y amasaremos hasta integrar por completo los ingredientes y una vez que la masa sea integrado formaremos una bola cubrimos la masa y dejaremos reposar durante 20 minutos en este pequeño reposo la masa absorberá por completo el líquido y comenzará el proceso de fermentación, esto ayudará a aligerar el proceso de amasado y después de 20 minutos ahora está lista para amasar volcamos en la superficie donde vamos a trabajar en este punto la masa estará un poco pegajosa, incluso se romperá con facilidad para mejorar la textura de la masa necesitamos desarrollar el gluten a través del amasado verás como poco a poco la masa mejorará su textura y consistencia amasaremos durante 10 a 15 minutos aproximadamente dando unos golpes a la masa y plegándolo, de esta manera incluso si lo prefieres puedes utilizar amasadora o batidora con gancho y amasar durante 15 minutos aproximadamente o hasta que la masa esté elástica y se desprenda de las paredes del tazón lo importante es lograr una masa resistente, elástica y manejable que es lo que nos dará como resultado un pan suave y esponjoso incluso después de enfriar una vez lista la masa formaremos una bola ahora está suave y manejable ya está lista para reposar agregamos un poco de aceite en un recipiente amplio y untamos para evitar que la masa se pegue colocamos la masa en el recipiente y con el mismo aceite untaremos en la superficie esto es para evitar que se formen costras al momento de reposar cubrimos la masa con un plástico o servilleta de cocina y dejaremos reposar durante 45 minutos a una hora aproximadamente si vives en clima cálido si vives en clima frío entonces dejará reposar tu masa durante una a dos horas aproximadamente o hasta que duplique su volumen y después de una hora mi masa ha crecido bastante ahora está lista para formar el pan retiramos el plástico y volcamos la masa en la superficie donde vamos a trabajar presionamos la masa para desgasificar tratando de darle forma a circular cortamos la masa en dos partes aproximadamente iguales enrollamos las piezas para formar dos tiras y una vez listas dividimos en 10 porciones aproximadamente iguales si quieres que las piezas queden exactamente iguales pésalas de 108 gramos cada una separamos las piezas separamos las piezas y ahora formaremos bolitas llevamos las orillas hacia el centro y presionamos para sellar y la parte que sellamos la colocamos hacia abajo y boleamos haremos lo mismo con el resto de las piezas y una vez que están listas las cubrimos para evitar que se resequen y dejaremos reposar durante 10 minutos y después de 10 minutos formaremos el pan tomamos una porción de masa y la parte que sellamos la colocamos hacia arriba y presionamos extendemos un poco con el rodillo dándole forma ovalada ahora enrollaremos poco a poco presionando cada vez con los dedos para que mantenga su forma y ya que terminamos de enrollar presionamos muy bien las orillas para sellar la parte que sellamos la colocamos hacia abajo y rodamos la pieza con las manos presionando un poco más en las orillas para darle forma y ya está lista la primera pieza ahora colocamos en la charola y así continuaremos hasta terminar de formar el resto de las bolitas aquí te muestro otro enfoque para que puedas observar mejor cómo enrollar tu masa conforme vayas colocando las piezas en la charola recuerda dejar espacio entre cada una de ellas ya que crecerán al momento de hornear y una vez que estén listas cubrimos con un plástico o servilleta de cocina y dejaremos reposar durante 30 minutos o hasta que dupliquen su volumen y mientras las piezas reposan prepararemos la mezcla para decorar en un recipiente agregamos 4 cucharadas de harina y agregaremos agua poco a poco empezaré agregando 3 cucharadas mezclamos y si ves que queda un poco seca agrega un par de cucharadas más como cada harina tiene una capacidad de absorción diferente probablemente requieras agregar más o menos líquido mezclamos muy bien hasta integrar y una vez que la mezcla está integrada quedará espesa como ves aquí solo cuida que no quede muy líquida para que pueda adherirse a la masa ahora la colocaremos en una bolsita incluso puedes utilizar una manga pastelera una vez lista la bolsa amarramos muy bien y reservamos pasado el tiempo de reposo las piezas están listas retiramos el plástico y batimos las yemas recuerda agregar una cucharada de leche aproximadamente y mezcla muy bien barnizaremos cada una de las piezas y ya que terminamos de barnizar decoramos con la mezcla que teníamos reservada haremos un recorte en la punta de la bolsa el orificio debe ser pequeño ahora formaremos líneas de lado a lado en cada una de las piezas como ves aquí y ya que terminamos de decorar ahora las piezas están listas para hornear llevamos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 30 a 35 minutos aproximadamente recuerda que cada horno puede variar así que es importante cuidar para evitar que el pan se queme y después de 30 minutos abrimos el horno y revisamos el pan deberán tener un color dorado en la superficie y en la base si tus piezas aún tienen un color claro déjalas hornear durante 5 minutos más y una vez terminada la cocción sacamos del horno y recién salidos del horno untamos con mantequilla la mantequilla es para darle brillo y realzar aún más el sabor este paso es completamente opcional después de untar la mantequilla colocamos los panes en una rejilla para evitar que generen humedad dejaremos que enfríen un poco y listo tenemos un delicioso pan casero tienen un aroma delicioso a mantequilla además de que son muy suaves, tiernos y sobre todo esponjosos y así es como queda el pan por dentro la miga es muy suave este pan lo puedes acompañar con todo tipo de alimentos tanto dulces como salados también puedes preparar sandwiches utilizando este pan y quedarán deliciosos para una mejor conservación te recomiendo guardar el pan dentro de una bolsa para evitar que se reseque si quieres que el pan dure más tiempo lo puedes refrigerar y se conservará en buen estado incluso durante 7 días y al recalentarlos quedarán como recién hechos cuéntame que te ha parecido esta receta y si te animas a prepararla te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar que tengas una excelente semana gracias por tu visita y hasta el próximo video